A mi me agrada mucho el del baile y el español. A ver, me van a agradar totes, pero la que me es calvestra. Porque es como una aventura en un día y vi en tirolines y me agrada mucho. Yo creo que la crida y la exaltación, porque ver a toda Valencia y decir un discurso es muy difícil. Pues, muy educada y que se porte bien totes y habla corta. Yo creo que soy amable, a veces un poco impaciente y según la familia, soy bromista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!